¿Cómo podemos retornarlo a la sociedad? La asociación en muy poco tiempo de este año ha elaborado unos materiales audiovisuales a través de cápsulas. La idea es que la gente pueda visibilizar dónde están los becarios, escucharle el testimonio a un becario, saber de que conseguir la beca es posible, sobrevivir afuera es posible y venir acá y desarrollarse profesionalmente y personalmente es todavía más posible. Lo que se quiere es poner en estas cápsulas que repito va a ser el 13 de agosto en la alianza francesa a las 19 horas, es totalmente libre y gratuito.